¿Qué trabajada trae señora? Oh, que quiere una sopita calduda y les voy a hacer ahorita una sopita calduda. Pero esa sopita es para los niños, ¿no? Pues sí, pero que ustedes quieren con estas flautas. Que van a comer con flautas. Van a hacer de cuenta que estaban niños, pero ahora llegan, les van a poner las flautas. Ya todos viejos serán. No, yo no. Y luego aquí les voy a hacer un chiquito de jitomate. Están viejos los hijos. ¿Salsita? Ahora se los voy a hacer de jitomate para la sopita. Y como hago para todos, les voy a hacer dos bolsitas de moñita. Para quien quiera comer sopa y una vez. Entonces voy a hacer sopita con flautas. Sopita calduda y con flautas. Plautas de las que vende aquí la patrona. De las que hacen aquí, de las que hago aquí. Por eso. Y ya ustedes se las van a preparar como ustedes quieran. Le pueden poner queso, lechuga y con su chile de molcajete. También es de molcajete de jitomate. Ya lo que ustedes le quieran poner, sopa, cantito, ya es asunto de ustedes. El gusto de cada quien. Ya las flautas ya están hechas. Ya nomás para que se las doren atrás. Ya nomás les voy a hacer su chilito y su sopita calduda. Ya cuando está así doradita, le voy a echar unas rodajitas de cebolla. Yo creo que cualquier persona sabe hacer estas sopitas. Nomás les estamos compartiendo lo que vamos a comer. La cebollita es para que le den más buen sabor. Como yo nomás lo hago de puré. No le hago de jitomate molido, no. Nomás le echo puré. Y aquí va el puré. Después de la cebollita, ya le vamos a echar el puré. Son como dos botecitos chiquitos. Un botecito cortaba a bojita de pasta. Yo le echo el puré y lo dejo un ratito. Y ya cuando está así, como que se doró tantito, ya le pongo la agua que le voy a poner. Hay otras personas que ya se lo ponen ya cuando está con la agua. Pero yo se lo pongo un ratito ahí para que se dice poquito. No, y queda bien bueno. Sí, queda bien bueno. Y ya de estas, pues según lo que ocupe, yo le voy a echar dos botecitos de esos. Pero si bien, si ocupo más, le voy a poner más. Y le voy a poner su salecita. No le voy a echar dos botecitos porque si se las dejo saladas. Al tanteo también hay que le estén probando o las personas que hagan. Voy a echar otro botecito. Y le voy a poner también un tanto de pollo, unas dos cucharaditas. Y es todo lo que le voy a poner, es lo que le pongo yo, eh. Es de pollo, tanto de pollo. Sí. Y ya la vas a poner. Te va a tocar comprar una nueva, mira nomás. Mira nomás, como le dejó la agarradera, se le derritió, mira. ¿La dejasteis en lo caliente o qué, mira? Mira. Yo creo que alcanzo a agarrar caliente. No, pues es que la dejó cerca de la otra. Pues mi mamá, te va a tocar traer una nueva. Pues ya qué. Mira, como vamos a poner. Y todos se apuracemos de comer. No, para todos, ¿cuál por hacerme? No, pero ¿por qué no quieres que te lo bajes? No, pues es que me suben todo bien arriba. No, mamá. Y a ver si me ha quemado otra en la suela. No, no tengo miedo a arrimarla para allá. No, mamá. Le voy a echar mucho chilito. Sí, échele toda la caja si quieres. Si no les echo mucho, se la acaban bien. Toda la cabeza no lo vas a ver. Pero haz una que pique y una que no pique. Ok. Y una que te lo pique. Ok. Ahora no le voy a poner de este ajo. Nomás lo voy a hacer así. Ay, pues eso. Pues mi modo, pues. Si no, de qué se mantiene la gente. Si no se acaban las cazuelas, ya no van a tener trabajo. Tienen que acabarse. Vamos a echar con el cuchillo, pero que tal si me cojo. ¿Verdad? No les puede saltar el cilantro. ¿Qué duele? Ay, pero que lejos huele el cilantro. Riquísimo. Les va a dar una remolidita para que les sepa más. No, a ver ese chilito con unos huevitos batidos. Unos frijoles fritos. Para todo. Unos taquitos de queso. Ay, sí. Unos tacos de queso. No me vayas a pasar por aquí por un lado, Mari. Porque tengo el charpiadero de aceite aquí abajo. Estoy a tirar y tirar aceite de como estoy pasando. Ya se le anda antojando el chile de molcar. Parece que andamos en un taller mecánico. Chorreadero de aceite. Mira. Mira nomás. Qué sabrosura. Ahí está. Listo, esperando la sopita. Ahí quedó ya la barbacoa, miren. El camarógrafo se la rifó. Allá tiene la doñita su sopita. Ya quedó, miren. Mira nomás qué rico. Sopita. Queso. Se me va a estar moreando, chilito. A cuáles chiquillos? Que esos no son sus chiquillos, son sus nietos. Pero ahora están muy lejos. Cuando vayan les hago a ellos. Ellos tienen su mamá que los cuide ahí en Chicago. Sí, pero también se les antoja mi sopa de agua. Se ve que está riquísimo. ¿Cómo quedó? ¿Se quedó bravísimo o no? Pues apenas lo voy a probar. Pero yo creo que quedó bien bueno. No sabe esperar a las flautas o no quiere. No, ya ando queriendo, ansiando probarlo. Está bien rico. Vaya ahí para que se estima. Ahorita que ya salgan las flautas, pues ya me ponen mis flautas. Por eso es lo que les digo. Está bien bueno. Llegó la taquera. La taquera profesional. Y ahora por qué llegaste tarde? ¿Y qué tarde? Pues tienes que entrar a las 5. Llegaste a las 5 y media. ¿No entras a las 5 y media? No. A las 5 apenas me despierto. Y ya que se calienta la roca. Se empiega la roca. ¿Están chilosa la salsa? No. Pónganle, no le hagas caso a la doñita. No está brava. Sí, sí está brava. Pero mira, nomás le enseñó la cuchara. Sí, mi cabrita se trae la brava. La chila. Sí, sí está corta. ¿La crema? Ahí está. ¿Cómo van quedando, morrillo? Ahí están las flautitas que hace la doñita. Mira. Que la patrona quería flautas con su sopita. ¿Qué? El patrón tiene toda la mañana perdido. ¿Se prepara o no más se le hagan la roca? ¿Ya empezó la manoteadera o qué? Ya. ¿Así los iba a preparar? Así se prepara. Bueno, como quieras. Si quieres así, señor. No, pero no se enoje, doñita. Ahí ya está. Y el quesito tú se lo vas a desbarazar. Y si nada más que lo vas a dejar ahí acomodado. Los pedacitos de quesito ahí se los desbarazan. Ahí ya está para las... Ahí está para las quesabierras, miren. Para los taquitos de barbacoa. Voy a ponerle poquita lechuga. ¿Qué le va a meter, doñita? Lo más así va. Con la sopita, la lechuga, crema, las platas y el queso. Y falta el chile. Tú se lo vas a poner como a ti te guste. Porque si te le pongo mucho y se esté chido. ¿Es para ti o para el patrón? No, yo no sé, ¿para quién son? Aquí está pues para que se los prepare si quieres para Juan Manuel. ¿Cuál está lo demás? Aquí está el quesito. ¿Y la queso? La queso aquí está. ¿Qué es lo demás? Es la sopa. ¡Ay, se ahogaron! ¡Sí, ya! Las platas ahogadas. Se revelan, se revelan. Ahí está. Ahí está bueno ya preparado. ¿Usted no hayan comido? Es para el camarógrafo. Yo voy a querer nada más dos por el momento. ¿Por eso? Por el momento. Muchas cremas. Porque ya mero nos vamos. No vamos a alcanzar a comer. Porque ya mero nos vamos. Está buenísimo. Hasta luego. ¿Cómo me iban a servirme este chulo? Porque uno, dos, tres, cuatro. La Isa nomás le enseñó la cuchara. Ahí tenemos unos saludos. Ahora sí me traje un cartón. Puede ser que se empiece un poquito. Porque está súper caliente. Me traje un cartón de saludos. ¿Sí? Ya lo traigo en la mochila. ¿Pero le vas a dar o que los dé el patrón? No, ahorita los lees tú. El patrón anda muy negado ahora. ¿Por sí? Sí, ahora no lo hemos mirado todo el día. Es que llegó la hija tarde. Ya lo he hecho. Ah, traigo los saludos en la mochila. Allá adentro, ahorita que llegó el cuñado. Hola, doñita. ¿Usted los lee, doñita? No. Mejor leamos ustedes. ¿Qué? Leamos ustedes porque suele estar. Anda, Juan Manuel. Mejor quítate. Mira, el patrón se prepara su... Ya llegó, mira, está como los zopilotes. Nomás cuando se trata de comer es cuando llega. Estaba cobrando. Estaba cobrando. A ver, aquí vamos a mandar unos saludos para Sara Juliana. Para Fernando Venegas. Tu... Tocayo. Tu tocayo. Paosa de González. Y aquí, no, es de aquí de... De Ley Tajo, creo. De Ley Tajo. Saludos para Carolina del Norte. Para Carlos... 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 Para Carpen y Pedro Luis. Para Esther Meléndrez de Tocopla. Nuestra vecina. Creo aquí viven de Leno. De Leno. Ah, pues es nuestra vecina. Y a cinco minutos, diez vivimos nosotros. Para el compa chicharrón de San Bernardino, California. Y así se llama el compa chicharrón. Sí. Así le dicen. Y saludos para Luis Serda de Camarro Lagunera. De Camarro Lagunera. Ahí les vamos a mandar saludos. Que sigan viendo nuestros videos. Saludos para la familia Mora de Cainworth, California. Que vinieron el otro día. Y volvió a venir su hija y su yerno del señor. Pues ahí el chato te manda saludos. Y ya se preparó tu platito. Ya, sí, de cuñado. Se lleva rabanito. Ahora se trató de flautitas. De las flautas que vende la doñita aquí. El aguacatito. ¿Cómo están saliendo los aguacates ahorita? No, ojalá ese. No, ese no. Vamos a ver ese. Estos últimos que había de sacada. Ah, este sí está bueno. ¿Señor? ¿Señor ya se me gustó, no? Ahorita. ¿Qué vas a comer? Te voy a pasar a la tienda por una botellita. Bueno, pues ahora sí tocó la turno del camarógrafo. Ya, se las tienen hasta preparadas. No, es que no me gusta la comida muy caliente a mí. Ah. ¿Cómo que échale hielos? Échale hielos. No, pues vas a comerte una malteada. ¿Con limón? Y para la sopita. Oh. Aguas, aguas. Chocas con la doñita. Sí, porque ya mero nos vamos. ¿Cómo que ya mero nos vamos? Las doce. ¿Las doce? ¿Qué pasa si son, no? Son las once cincuenta y uno. A ver cómo les quedó su platito. No, yo ya andé enchilada por... Bien recorrada, mira. Oye, al pato no se le mira ni la sopa. Allá está abajo. Ya la borré. ¿Usted qué va a comer? ¿Ensalada o qué? ¿Ensalada? Mira. Mire. Va a comer ensalada de lechuga. No. Hombre, pues irá nomás. Antes hablan. Pues ahí quedó la receta prohibida de la doñita. Ahí está. ¿Están buenas o qué? Estas nos las hacía cuando estábamos morritos, era. ¿Te acordaste de tu niñez, era? Cuando estábamos niños nos hacía las sopitas estas, era. Qué tiempos aquellos que las vacas daban leche. Ahora dan pura lástima. No, sí. No, sí están bien buenas. Yo ya ahorita ya probé también de lo mío un poquito. Pero como estaba muy caliente. La coca. Y la coca. La patrón no nos deja tomar aquí en el jale, pues tomamos soda que hace daño. Claro, cuando llegues a la casa tomas. Esto hace más daño que una cerveza. Ah, ¿a poco sí? ¿Y el patrón? Yo haría una tamarichora. Muy bueno. Pues ahí los vamos a dejar. Ya no sea que se estraguñen o... O se oguen. O no se oguen. Ahí la vamos a dejar. Saludos para todos. Ahí lo que se está grabando aquí. Gracias.